¡Ven! 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 Niños seres mexicanos que murieron con valor defendiendo nuestra patria y le enseñan mi color ¡Arg450! ¡Ven! Mi Padre le ha de vender Y duchan con compañeres hasta morir o vencer Niños seres mexicanos que murieron con valor Defendiendo nuestra patria y le enseño a tricolor A ustedes yo prometo a mi patria defender Y nunca como un valiente hasta morir o vencer Gracias